Bienvenidos a un nuevo LT en vivo aquí en la tercera.com y pulso.cl. Yo los invito a participar utilizando el hashtag a través de nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Vamos a ahondar en las reformas que impulsa el Ejecutivo y también en las proyecciones de crecimiento económico que hay para el 2018 y por supuesto para el año en curso para hablar de todos estos temas. Estamos junto al economista Bernardo Fonten y también líder del movimiento Reforma la Reforma. Bernardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Antes de empezar con la reforma me gustaría preguntarte el tema que se está debatiendo en este momento, que finalmente ¿cuánto creció la economía local el año 2018? Todavía falta conocer el IMASEC de diciembre. Algunos creen que va a ser un 4%. Mientras hemos escuchado algunos organismos como el Banco Mundial que cree que va a ser un 3,9. Ahí, raspando el 4%. ¿Cuánto crees tú que finalmente va a crecer la economía local? Yo creo que va a llegar a 4. Ahora, la verdad que esto es historia, ¿no es cierto? Lo realmente relevante es cómo vamos a poder seguir creciendo para adelante. Y ahí tenemos algunos nubarrones, ¿no es cierto? En el entorno internacional, pero tenemos buenas perspectivas para Chile, si bien es esperable que crezca el 2019 menos que el 2018. Y también lo que falta es que podamos hacer las reformas estructurales necesarias para acelerar el crecimiento, ¿no es cierto? Y el crecimiento, al final, es mejor vida para todos. O sea, pero se espera una desaceleración para el año 2019. También lo han dicho los organismos internacionales, un 3,5 más o menos esperan para el año 2019, la economía chilena. Sí, así hemos leído todo, sí. ¿Tú estás de acuerdo más o menos con ese pronóstico? Sí, yo creo que va a haber una desaceleración, vamos a ver cuánto, depende mucho de la economía internacional también. Pero lo importante, como te digo yo, es que lo que uno echa de menos es que la clase política se ponga en los pantalones e impulse las reformas para que Chile vuelva a crecer rápido. Porque el crecimiento es lo que nos va a dar buenos salarios, buenos servicios públicos, mejor calidad de vida. Entonces, en ese sentido, Bernardo, y hablando a grandes rasgos, ¿se requieren estas reformas que está impulsando el gobierno? Porque ya conocimos, cierto, la modernización tributaria, está ahí en el Parlamento también la reforma de pensiones y ahora dentro de pocos días, probablemente dentro de este mes, se conocería la reforma laboral. Otra gran reforma, cierto, que vendría ahí a ser discutida en el Parlamento. ¿Son necesarias todas estas reformas? Sí, desde luego son necesarias ellas y también una gran reforma al Estado. El Estado hoy día es un peso para la sociedad, ¿no es cierto? Es un organismo burocrático y que entorpece el desarrollo de las personas y el crecimiento. Entonces, todo eso se necesita. Y ahí donde uno echa de menos, entonces, un Congreso que esté más activo, más enfocado en los problemas de la gente. Basta de política pequeña, ¿no es cierto? Hoy día tenemos a la oposición dedicada a perseguir al ministro Chávez como si él le hubiera disparado al señor Catrillanca y no la tenemos concentrada en los problemas. Han dilatado y dilatado la reforma de pensiones, por ejemplo. Y bueno, por supuesto que la oposición tiene que oponerse, ¿no? Todos entendemos eso y por supuesto que el proyecto, el gobierno ha puesto un buen proyecto de pensiones que recoge mucho de lo que han hecho comisiones transversales, mucho de lo que fue el propio proyecto de la presidenta Bachelet, pero obviamente ha sujeto a cambios, a correcciones, a mejoras. Nosotros mismos en Reforma a Reforma tenemos varios aspectos en los cuales estamos exigiendo mejorar el proyecto, pero es un buen punto de partida. Y mientras tanto, entonces, mientras nuestros parlamentarios discuten y discuten entre ellos temas puramente políticos, de quién gana a quién, tenemos, ¿no es cierto?, chilenas, chilenas con pensiones muy bajas, que siguen esperando y esperando una solución. Entonces, por favor, hagamos la reforma ya. Mejora finalmente las pensiones, la reforma que fue anunciada por el Ejecutivo hacia fines del año 2018, porque el gran debate ha sido ese, finalmente, si este 4% adicional va a mejorar las pensiones de los chilenos. Mira, más que eso, yo creo que hay bastante, hemos escuchado pocas críticas al cuerpo central de la reforma. El cuerpo central de la reforma es un aumento muy importante de los subsidios del Estado. Entonces, para darse una idea, la reforma que ha planteado el gobierno del presidente Piñera va a subir las pensiones de 6 de cada 10 pensionados. La reforma que planteó en su oportunidad la presidenta Bachelet subía las pensiones de solamente 2 de cada 6. O sea, que tenemos una diferencia enorme en la amplitud de los beneficiados. Fundamentalmente porque esta reforma, la que está en discusión hoy día, incorpora a todos los pensionados de las pensiones más bajas, que estaban excluidos de los aumentos de la reforma que planteó la presidenta Bachelet. Así que ahí, eso es lo más importante. Yo creo que la discusión más bien ha estado en quién va a administrar el 4% y una serie de cosas por el estilo que me parece que son importantes. Creo que el gobierno ahí podría mejorar su propuesta, en nuestra opinión, pero no es el cuerpo central. El cuerpo central es subir las pensiones ya. Y ahora lo que hablábamos antes de la entrevista, que también yo creo que es importante mencionarlo, porque aquí se ha hablado de un aumento del porcentaje de cotización a cargo del empleador. Algunos dicen que es insuficiente, incluso la asociación de AFP dice que es insuficiente, que se debería acercar más al rango de la OCDE, que es un 19%, si no me equivoco. Sería un 9% más, ¿cierto? Pero finalmente, algunos críticos dicen que mejorar las pensiones va por otro carril también, porque tendría que mejorarse los salarios y también los porcentajes, la cantidad de años que la gente cotiza son muy bajos. Los hombres en promedio son 18 años y las mujeres 12 años. ¿Crees que también hay que hacer mejoras en el mercado laboral para ir mejorando las pensiones de futuro? Claro, en el fondo, en el fondo, al final, las pensiones son bajas porque ha habido poca plata, ha habido poco ahorro. Las pensiones vienen de una cuenta de ahorro, como la cuenta de ahorro del Banco del Estado, digamos que está en este caso en la AFP, y si se depositó poco en la cuenta, hay poco como sacar una buena pensión. Eso, por supuesto, que aumento de salario, van a mejorar eso. Por supuesto que más importante que eso es lo que lo dices tú, es la necesidad de que todas las personas coticen muchos años. Y sobre eso, bueno, lo que hace el proyecto es que buena parte de los beneficios que el Estado entrega, de los subsidios, de los aportes que el Estado entrega para mejorar las pensiones, están vinculados al número de años de cotización. Entonces hay un incentivo a cotizar más, hay un incentivo a jubilarse más tarde también, a cambio de recibir más plata del Estado, además del aumento de la pensión que genera el haber ahorrado más años por haber jubilado más tarde. Pero hay un tema cultural, o sea, yo creo que hay un tema cultural, y aquí obviamente los administradores de fondos de pensiones fallaron radicalmente, en haber educado a la población, es que esto es un tema de ahorro, y las AFP debían haber sido instituciones de ahorro social, ¿no es cierto?, y por consiguiente haber explicado muy bien y haber incentivado a que las personas ahorraran, cotizaran, exigieran su cotización, no llegaran a un acuerdo con el empleador, por ejemplo, de cotizar por el mínimo en vez de por el sueldo. Y eso pasa. Y eso pasa, y también tuvieran conciencia de cuando toman un trabajo independiente, dejan de cotizar. Eso mismo te iba a preguntar, ahora sale cierto, fue aprobado finalmente el proyecto de ley de cotización obligatoria de independientes. ¿Tú crees que eso también va en la línea correcta? Yo creo que sí, yo creo que es importante que los independientes coticen, pero esta reforma lo que hace es hacer cotizar a los independientes que generan boletas de honorario, que son más o menos un tercio, digamos. No son todos los... Entonces, el resto son independientes de ingresos más bajos, el típico gafiter, el edificista, el maestro, qué sé yo, que trabaja, no el que trabaja en la constructora, sino el que trabaja independientemente, cuenta propia, y ahí tenemos un tema. Y todas las economías tienen un tema. Ahora, para eso... ¿Este proyecto no soluciona ese tema? Sí, y no, porque mejora mucho la pensión básica. Y la pensión básica está dirigida precisamente a las personas que no cotizaron. Así que hay una mejora importante. La pensión básica hoy día es 107 mil pesos, y puede llegar a 150 mil pesos según la edad del pensionado. Con el aumento de la reforma, me refiero. Otra reforma que está ahí, ¿cierto? Que al parecer la votación se dejaría para el mes de marzo, la reforma tributaria, otro de los grandes temas que está impulsando hoy en día, el Ejecutivo. Hace unos meses atrás tú dijiste, fue una mala decisión no bajar el impuesto a las empresas. Hoy en día la CPC, ¿cierto? Alfonso Azuel lo vimos nuevamente pidiendo que se rebaje el impuesto corporativo. ¿Cómo ves tú este punto? ¿Se debería volver a abordar? ¿El Ejecutivo debería abrirse a bajar el impuesto corporativo? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que incluso varias voces de la oposición han dicho que habría sido más impulsador para la economía, habría sido un motor más fuerte para acelerar la economía el bajar el impuesto a las empresas. Lo ha dicho el exministro Isaguirre, lo ha dicho el ministro Valdés, etc. Entonces yo creo que ojalá en esta negociación, que yo me alegro que aparentemente la oposición estaría dispuesta, porque es bastante increíble que la oposición se haya negado hasta ahora a ni siquiera a votarla a la idea de legislar, cuando todos sabemos que el sistema tributario es más enredado que Moño Vieja y hay que mejorarlo. Ahora podemos discutir qué mejorarlo, qué sí, qué no. Pero yo me alegro que ahora empiece la negociación y ojalá sea una negociación bastante abierta, y que incluya el impuesto a las empresas. ¿Por qué? Porque el impuesto a las empresas es un impuesto al ahorro, y el impuesto al ahorro significa que va a haber menos ahorro en Chile, y por tanto menos inversión, menos crecimiento, menos calidad de vida. Entonces es mejor bajar ese impuesto por lo menos a 25% que el promedio de los países desarrollados. Todos los países están bajando ese impuesto. O sea, debe incluirse en el debate. Y debe incluirse en el debate. Y ahora otro gran tema que me gustaría preguntarte también, y que también el empresariado, los grandes empresarios lo han nombrado, que está ahí, ¿cierto? Aplicar impuestos a la economía digital. En un primer momento se habló de un 10%, ahora algunos piden que sea de un 19% para equiparar, digamos, el IVA. No sé si lo ves tú... ¿Cómo ves tú este tema en particular de aplicar impuestos a, por ejemplo, Netflix, Uber, Spotify, toda la plataforma? Bueno, hay distinto. En el caso del transporte no tendría impuestos. Uber no. Tienen que además una ley. Pero yo creo que es bastante lógico que todos los servicios compitan, y todos los bienes compitan en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Y por consiguiente, todos los países están avanzando a ponerle impuestos a este tipo de productos, porque si no esto drena mucho la recaudación, ¿no es cierto? Porque las compras que se podrían hacer vía web no tendrían impuestos. Así que me parece bien, me parece que es más lógico que sea IVA, y que por canto se pueda descontar como cualquier compra, ¿no es cierto? Pensando en que mucho de este impuesto lo pagan las empresas también, no solo las personas. Así que eso me parece bien. O sea, que sea un 19%, ¿te parece que sería lo adecuado, no? Sí. Yo entendería que el 10% era un primer paso. Ahora, otro de los temas que ha puesto la oposición, ¿cierto? Para apoyar o aprobar la idea de legislar el proyecto de modernización tributaria, va también a que si se pueda subir el impuesto a las personas. No sé cómo ves tú este punto en particular, porque los técnicos tanto del PPD como de la democracia cristiana pusieron este tema nuevamente ahí en carpeta. Claro. Mira, yo creo que la oposición ha ido girando de un momento en que dijo que esta reforma que planteaba el gobierno beneficia solamente a los más ricos, incluso el senador Montes dijo que solamente beneficia a las mil empresas más grandes. Después se conocieron las cifras y no es para nada así. La verdad que el tema de la falta de integración, que es lo que el proyecto busca reintegrar el sistema tributario, afecta a 300.000 contribuyentes, más del 10% de los contribuyentes, de los cuales la mayoría son gente de baja renta. Entonces, esto no es tan así, de hecho, sin ir más lejos, el director de impuesto interno expuso en la comisión hace poco y al final el sector de mayores ingresos solamente se beneficiaría de un 28% de la menor recaudación que generaría la reintegración. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la oposición ha ido variando de decir que esto era una reforma para los ricos, digamos, a darse cuenta que en realidad esto es una reforma que afecta a una cantidad de gente que no es rica, y entonces se ha ido abriendo a reintegrar y a cambio de eso, bueno, dice, bueno, subamos la tasa de impuesto más alta para que el sector de mayores ingresos no deje de pagar impuestos, digamos. Bueno, eso es una alternativa. Yo creo que hay alternativas mejores que esa, como cambiar las bases. Yo creo que las tasas de impuesto muy altas se evaden y al final no son efectivas, son más efectivas políticamente. Nuevamente tenemos esta cosa de que muchos políticos quieren ganarse el titular, es decir, subimos el impuesto a 40% y después crean otra norma que termina bajando ese impuesto en la práctica. El mejor ejemplo fue la reforma tributaria de la Presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Que supuestamente era para agravar a los más ricos, pero al mismo tiempo esa misma reforma creó una cosa que se llamó el impuesto sustitutivo, que es una lata explicarlo, pero en definitiva significó el mayor perdonazo de impuestos a los grandes patrimonios de Chile de la historia. O sea, hay 3.000 millones de dólares de menores de impuestos, de rebaja de impuestos que recibieron los sectores más ricos del país en la misma reforma que buscaba agravarlo. Entonces, al final, yo creo que es mejor ampliar las bases, eliminar exenciones, y eso es más eficaz. Otra pregunta que me gustaría hacerte es si tú crees, Bernardo, que finalmente esta demora en la tramitación, ¿cierto? Porque desde el gobierno esperaban que se votara ahora en el mes de enero, al menos la idea de legislar, ¿cierto? Al final va a quedar para marzo. ¿Tú crees que esto finalmente, esta demora, afecta las expectativas de cierta forma? Yo creo que la ha afectado, la ha afectado y mucho. O sea, la sensación de que no se puede hacer reformas porque la oposición bloquea todo y dice todo que no, tiene bastante afectada las expectativas porque el país necesita avanzar, necesita corregir muchas cosas. Tenemos muchas carencias, muchas cosas que no funcionan bien. Y no se ve fácil hacerlo. Fíjate que nosotros en Reforma a Reforma hemos iniciado una campaña para conseguir firmas para que la persona entre, los ciudadanos comunes, entren, ¿no es cierto?, a la página Reforma a la Reforma y se inscriban con su mail y si quieren poner su root para presionar a los políticos a apurar la reforma de pensiones. Que hagan una buena reforma de pensiones ya, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta de que si los ciudadanos no exigimos a los parlamentarios que elegilen en beneficio de solucionar los problemas de los ciudadanos, ellos se digan a pelear entre ellos. Entonces nosotros queremos que rápido la oposición con el gobierno se sienten y corrijan la reforma de pensiones, lo que hay que corregir, hagan el acuerdo que hay que hacer y salgan adelante. Y nosotros lo que queremos hacer es mandar cartas, mail, publicaciones para apurar a los parlamentarios. Y también al mismo tiempo estamos exigiendo, aparte de exigir el apuro, exigiendo ciertos cambios en la reforma. En el tema comisiones, en el tema de competencia, pensamos que dividir el 10 y el 4 es una idea muy confusa que tiene el proyecto de ley del gobierno y que tenemos una idea mejor. Y también igualar las pensiones de las mujeres con los hombres. ¿Eso también crees que es un tema que se debería abordar? Es verdad que el proyecto eleva las pensiones de las mujeres, hay un aporte especial para las mujeres, pero nosotros preferiríamos igualar las pensiones de los hombres con las mujeres. Entonces el llamado es a que las personas entren a la reforma, a la reforma se inscriban con la petición, en estas peticiones que estamos haciendo nosotros y podamos entonces exigirle a los parlamentarios que de una vez por todas aprueben esta reforma y subamos las pensiones de una vez. Bernardo, volviendo a la modernización tributaria y ya para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿qué cambios crees tú que se deben hacer a la cláusula PYME? Si es que se deben hacer algunos cambios. Mira, yo creo que ahí hay un cambio relevante que es que el sistema 14-TER actual no exige llevar contabilidad completa, digamos. Hay una contabilidad simplificada y eso no quedó en el proyecto y yo creo que podría volver. Yo creo que eso es lo más relevante. Pero creo que lo que es muy importante en la reforma tributaria y que muchos de los economistas olvidamos, es que tan importante como la tasa de impuestos es el mecanismo para pagar impuestos, el proceso para pagar impuestos. Hoy día es muy complicado. Y hay en el proyecto de ley un enorme esfuerzo por simplificarlo. Y eso es muy valioso, digamos. Yo creo que se ha destacado insuficiente. Y eso le soluciona mucho la vida a las PYME, de luego. Ya para terminar, me gustaría preguntarte una pregunta que se han hecho varios, un debate que está ahí. Si se pueden llevar a cabo tantas reformas al mismo tiempo, porque vamos a tener el próximo año en tramitación. La modernización tributaria, la reforma laboral, la reforma de pensiones y ahora falta conocer también la reforma a la salud. No sé si se pueden llevar a cabo todas esas pensiones. Y la laboral. Esa reforma. Y la reforma laboral que viene supuestamente. ¿Crees tú que es posible? Yo creo que sí. Yo creo que teníamos un Congreso lleno de gente. Entonces la verdad es que... Y los problemas son urgentes. No podemos seguir esperando. No podemos seguir... La señora que recibe una pensión de 107 mil pesos no puede seguir esperando que los parlamentarios se dignen sentarse a ponerse de acuerdo. Entonces yo creo que tenemos que avanzar rápido, solucionar estos cuellos de botella, aliviar las pensiones, aliviar los problemas de la salud, corregir la reforma laboral. Estamos enfrentando un problema de falta de crecimiento rápido del empleo. No sé si estamos enfrentando la automatización. Tenemos que estar ahí en la lucha. Y eso es lo que hizo que Chile creciera rápido y que avanzara. A poder avanzar en varios temas a la vez. Técnicamente, correctamente, ¿no es cierto? Y con la seriedad necesaria y la profundidad necesaria y los acuerdos lo más amplios posibles. Bernardo, te agradecemos haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Me encantaba por estar aquí. Este lo dejamos invitados a seguir conectados aquí en latercera.com y pulso.cl. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!